Si partimos del punto de vista de que hoy el turismo y naturaleza es el producto más demandado, que ha rebasado otros atractivos, y América Latina y Caribe, si bien es solo el 15% del territorio, representa más del 50% de esa biodiversidad en el mundo. Entonces somos el producto, digamos, para el momento adecuado. Lo que estábamos contando era las experiencias de países que viven del turismo precisamente gracias a sus parques naturales. Sin duda alguna, el producto emblemático del Ecuador es Galápagos. Costa Rica, todo el mundo lo identifica como el santuario del turismo en aprovechamiento de parques nacionales naturales. Y Colombia, como contábamos con 35 parques abiertos al turismo, y como tenemos una capacidad de recibir 4 millones de visitantes en Colombia. La charla se trató de compartir esas experiencias positivas, esos casos de éxitos, para incentivar a todos los países que todavía tienen parques nacionales cerrados al turismo, que se integren a ese gran momento para poder aprovechar esos recursos que produce el turismo para su conservación y para el bienestar de las comunidades aledañas.